2 bienvenidos a un vídeo más esta vez tenemos en el taller pues un corolla de él dice que es un 2001 bueno informarle que si el vídeo no se ve tan bien la calidad del vídeo no se ve tan bien pasó que el teléfono con el que había estado grabando pues dio las 12 el teléfono se me dañó he comprado un teléfono barato para poder ahorrar y comprar un teléfono bueno nuevamente mientras mientras ahorro tengo esto así que vamos a ver cómo quedan los vídeos este día como les dije tengo en el taller un corolla del 2001 el cual al interior se le mete el agua y no sabemos por dónde que vamos a hacer en este caso para detectar una introducción de agua una filtración una gotera en un vehículo ok vamos a utilizar una máquina de humo tipo disco móvil se les enseño la que yo voy a ocupar es esta esta es mi máquina de humo pues yo le he adaptado esto pues esto es para otra cosa ya que antes de hacer la máquina de humo que les mostré en los vídeos anteriores tenía esta para hacer la prueba de fugas múltiples de admisión fugas de vacío o introducción de aire múltiples de admisión y pues la ocupo también para estos casos cuando el vehículo se le mete el agua que vamos a hacer vamos a cerrar los vidrios las puertas vamos a cerrar todo y cuando tienes un rumbo hay que quitar esto se quita esto para que entre el humo por todas estas uniones y nos indique dónde está el problema yo lo voy a hacer y seguimos grabando como pueden ver ya le estamos ya estamos haciendo funcionar la máquina de humo y vamos a ver qué pasa como pueden ver ya tenemos la primera filtración no sólo que ésta pueda de verse que la rejilla del aire acondicionado que lleva el aire exterior hacia el habitáculo puede estar abierta pero aquí tenemos una fuga más evidente como pueden ver en un roof no está totalmente cerrado y el agua se nos está filtrando acá pero para que el agua llegue a la cabina a la tapicería tienen que haber los ductos que van acá tienen que estar tapados con suciedad por eso el agua rebalsa y va a dar al interior lo que vamos a hacer es sellarlo como pueden ver acá tiene un poco de silicón y vamos a cerrar bien este zoom roof y lo vamos a volver a sellar con silicón para evitar esta filtración pero mientras vamos a ver si hay algún otro lugar donde se mete el agua pues no encontramos más lugar donde el humo salga que por aquí y por aquí así que nos vamos a disponer a sellar este zoom roof como les dije pues el agua llega al piso del interior cuando estos ductos que van acá que drenan el agua hacia acá por acá hay unos orificios donde el agua cuando uno deja mal cerrado el zoom roof y se mete agua el agua va por una bandeja por esta por los dos laterales y sale de la parte de afuera entonces estos ductos tienen que estar tapados con suciedad y el agua rebalsa y va a dar el interior así que vamos a sellar el zoom roof ya le hicimos prueba de humo adentro ahora le hemos hecho prueba de humo al baúl como pueden ver estamos drenando el humo y el único lugar donde el humo sale es por el zoom roof así que vamos a dejar que el humo salga para poder sellar esa entrada de agua el cliente no quiere que se le repare en cuestión de cambiar el empaque quiere que se le sella el zoom roof que se le quite de una forma u otra así que vamos a hacer eso les estamos poniendo tape le estamos poniendo tiro a todo y sólo vamos a dejar el espacio donde le vamos a echar silicón del color negro porque si no le ponemos tiro hacemos la gran untación ya hicimos la mitad y vamos a seguir con la otra mitad sigamos ya le pusimos tape le pusimos tiro a todo y ya le echamos un poco de silicón así que vamos a regar este silicón el proceso para regar el silicón es simplemente con el dedo haciéndole fuerza para que el silicón entre en la hendidura del empaque así que le vamos a echar silicón a todo y les muestro cómo va quedando ya echamos silicón a todo y sólo nos queda de retirar la cinta el tape para que esto vaya quedando ya pueda secarse así que vamos a ir ya quitamos el tape quitamos el tirro sólo estamos esperando que el silicón seque pueden ver ahí está la venita de silicón si echamos el silicón así nomás sin ponerle tirro se hace una gran un tazón pero al ponerle tirro queda algo bien hecho como pueden ver un sellado uniforme y sin ninguna fuga y sin ninguna bañazón de silicón o un tazón por el lado de afuera de la pintura ni por el lado del zoom ok bueno esta es la forma correcta de sellar un zoom roof como pudieron ver es la forma correcta de quitar una gotera o una filtración de agua para dejar algo lo más bien hecho posible y sin hacer tanta un tazón de silicón así que suscríbanse manito arriba si compartan el vídeo y nos vemos hasta la próxima no 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 no